Buenas tardes, excelentísimo señor vicepresidente, excelentísima señora presidenta de la sección de los Ciencias de Comunidades, distinguidos doctores, excelentísimas académicas y académicos, señoras y señores, para mí es un gran placer y es un honor estar aquí presentando mi discurso como académico correspondiente de la Real Academia de los Ciencias de Comunidades. En primer lugar, quería dar las gracias a la Academia, a todos ustedes, por la confianza que han dedicado a mí, que es un membro como académico, y en segundo lugar, pues quería dar un agradecimiento especial al doctor Cachillero por su fantástica presentación, no sé si merecerá del todo, pero muchísimas gracias a él y por supuesto a la profesora Rosa Tribunal, por el apoyo y el respaldo institucional, personal y humano y nuestra amistad desde ya en el mundo. Así que vaya por delante ya en el régimen, y también a todos ustedes por estar aquí. Nos encontramos en un momento crucial en el ámbito de la exploración espacial. El ser humano, como bien decía el doctor Cachillero, está a punto de dar el salto a otro planeta. La Tierra, desde que la Luna, desde que inmersió en nuestro planeta hace casi 4.000 millones de años, no ha dejado de explorar a otros entornos. Yo me lo puedo parecer indicar en el fondo de los mares y los océanos, a partir de la actividad de los demás submarinos, al menos esos son los modelos más recientes y más cuartistas. De ahí pasó a extenderse a los continentes, a las tierras. De las tierras pasó a colonizar la atmósfera. Y no ha sido hasta hace apenas 60 años que Yuri Lagren, Lagren, ha salido al espacio y hemos empezado a salir al espacio exterior y la Luna es realmente el primer paso. Es decir, que después de casi 4.000 millones de años de evolución, la vida está dando los primeros pasos de salida al espacio. Y nosotros somos esa generación que está viendo ese paso. Es decir, no somos muy conscientes del protagonismo, no sé si merecido o no, que estamos teniendo que formar parte de las enciclopedias en el futuro. Estamos viendo esa traslación del ser humano al espacio. Y he elegido como discurso a la Luna, porque he vuelto a la Luna, en muchos casos también supeditada a otras informaciones como la de parte o otro planeta de simular el Sésima Solar. Pues va a ser esa primera fase, ese primer estadio a partir del cual vamos a poder progresar y avanzar en el conocimiento del cuerpo. Sin duda conlleva un desafío presente y futuro que no solamente es un desafío científico, sino que es un desafío popular en todo su contexto. La astronomía y la astrofísica abrieron el camino a la exploración espacial, pero realmente después existieron la astroquímica, la astrobiología, la ingeniería aeroespacial, la geología planetaria. Pero podemos decir que la humanidad se ha abierto al espacio y el espacio se ha abierto a la humanidad. Y ahora son ya todas las disciplinas, la medicina espacial, el derecho espacial, el periodismo espacial, la arquitectura espacial, la agricultura espacial, la ética espacial. Realmente es una especie de abanico que se está abriendo hacia el cosmos. Y yo creo que si dentro de esta academia, que realmente es interdisciplinar, podemos abordar de manera una junta todas esas sinergias, esas combinaciones temáticas, pues la academia puede ser un foro de debate muy importante para abordar estos aspectos. humanos. Además hay otro tema y es que nosotros podemos ahora observar nuestro planeta y otros planetas inundas desde otra perspectiva. Siempre cuando trabajábamos en la Tierra o teníamos la Tierra como nuestra única casa, siempre se hablaba del sistema Tierra, de Diver Systems. Sin embargo ahora ya somos un poco más osados, más atrevidos y podemos decir que podemos abordar la exploración, tratando a la Tierra también como un modelo, como el modelo Tierra. Y por eso se están buscando nuevas tierras. Yo hace años tuve la oportunidad de participar con el doctor Pachiller en algunas conferencias sobre planetas extrasolares y la búsqueda de nuevas tierras. Y desde ese punto de vista, pues nuestro planeta también está sirviendo como un modelo. Y no solamente como un modelo a escala planetaria, sino como un modelo para la búsqueda de vida extraterrestre. Es decir, la única vida que conocemos hasta el momento es la vida de la Tierra, pero esa combinación de geología planetaria, de extremaquía, de ingeniería artificial en relación con la astrobiología, pues está siendo fundamental desde todo el punto de vista, donde la física, la astroquímica, absolutamente todo puede combinarse. Porque cuando salimos al espacio no existen esas fronteras temáticas, sino que lo que existen son problemas que hay que resolver. Y para eso, pues tenemos que ser capaces de combinarnos, colaborar entre todos. Me gusta mucho esta imagen, y además me gusta decirlo porque es la de las astronautas en el nivel, es del año 2008, y yo creo que refleja muy bien ese cambio de paradigma, en el que, bueno, pues en los siglos XIX y XVIII siempre se pintaba con las pinturas, como San Marión, alguien intentando ver lo que hay más allá de la Tierra, sacando la cabeza de la atmósfera, pero en esa imagen ya vemos que la cosa es al contrario, es decir, es un ser humano, una mujer además, con todo lo que ha aportado la mujer y sigue aportando en el ámbito científico y social, la que está ya mirando en nuestro planeta del suelo. Y por eso yo creo que es una imagen muy paradigmática, que refleja todo ese cambio que estamos sufriendo y que sin tanto en cuenta está ocurriendo delante de nosotros. El polmos es inmenso, sabemos que ya hay más de 5.000 planetas extrasolares descubiertos, de los primeros que se descubrieron hace apenas unos decenios, pero lo que ocurre es que el planeta más cercano a la Tierra, que podría ser una nueva Tierra, se encuentra a más de 4.3 años, se encuentra lejísima. Y por eso, a no ser que ocurra algún tipo de descubrimiento revolucionario en el ámbito de la ingeniería agroespacial o en los esquemas científicos sobre la física del cosmos, del universo, nosotros nos vamos a centrar, al menos en el próximo siglo, en lo que se denomina el espacio tetrano a la Tierra. El espacio tetrano a la Tierra, que incluye la Luna, obviamente, Marte y los asteroides. Son, para trabajar físicamente, por cierto, desde el punto de vista geógico, nosotros los geólogos, con el martillo de geólogo, trabajando en estos cuerpos planetarios, como ya ha ocurrido la Luna. Y por eso yo creo que la Luna, al ser el primer paso que nosotros vamos a dar, que ya hemos dado ese primer paso hace años, pues va a ser muy importante. Porque la Luna es una especie de gigantesco fósico, que nosotros tenemos aproximadamente 380.000 kilómetros de la Tierra, con unos tres días de viaje, y que nos enlaza el pasado con el futuro. Como veremos en esta conferencia, en este discurso, he estructurado la presentación en varias partes. La primera de ellas es una parte introductoria sobre el origen y la evolución geológica de la Luna. La segunda parte es que corresponde más a los aspectos de los recursos y la habitabilidad. ¿Cómo podemos aprovechar los recursos existentes para la habitabilidad de las futuras misiones estimuladas? Y, finalmente, como decía el doctor Bachiller, la tercera parte va a ser específica sobre la misión Artemisa. Existen muchas otras misiones, algunas incluso mucho más discretas desde el punto de vista del conocimiento que tenemos de ellas, como de China, que nos lleva todo con mucha más discreción o con más secretismo, si se permite el término. Pero, ahora mismo, la misión Artemisa es probablemente la que se encuentra mejor estructurada y de la que conocemos más. De hecho, ya conocemos hasta la próxima tripulación que va a publicar alrededor de la Luna. Este va a ser, más o menos, este es el esquema de la presentación. Por lo tanto, vamos a empezar con la Luna. Esto que vemos aquí es el típico aspecto de la imagen de la Luna donde hay, sobre todo, dos grandes zonas, como veremos aquí, las zonas más claras, que es lo que llaman los terraes o las tierras altas, que tienen una composición geológica, petrológica y geocímica determinada, y las zonas más oscuras, que son lo que se denominan los mares de mares. Eran gigantescos, enormes, cuentas impactogénicas, cuentas de impacto, donde objetos han generado esas estructuras circulares y han hecho aflorar el basalto del manto lunar. Estos eran enormes mares de barro, enormes mares de basalto. Bien, hay que traer, obviamente, es casi imprescindible. Hace unos años, hace ya cuatro años, se produjo el fin de aniversario de la Luna, con Armstrong, Collins y Aldrin, pero la Luna, a pesar de que desde hace decenios no ha sido explorada de manera humana, no ha dejado de ser explorada. Aquí tenemos, bueno, concretamente ha habido seis visiones tripuladas a la Luna, no solamente se han llevado tres astronautas. Esto no hay mucha gente que lo sabe, a pesar de que es algo de cultura general, sino que han existido doce astronautas los que han pisado la Luna. Pero, como se ve aquí, pues tenemos banderas de Estados Unidos, de China. Me gusta esta imagen porque también tenemos de la India, recientemente muy cerca del pueblo sur. Y, bueno, estas imágenes que traigo aquí, porque también son recientes, y es que en la misión Chang'e 4 de la Luna, los científicos se encargaban, entre otras cosas, de cultivar, de ver la posibilidad de cultivar en la Luna. Y, bueno, pues el profesor Xie, que es este que está aquí abajo en Lanzarote, en la zona de Jameos del Agua, pues estaba muy interesado en el trabajo que estábamos haciendo en Lanzarote, en relación con un programa muy interesante que se llama Aquí en Un Project, donde estábamos colaborando, y está aquí también el doctor Jorge Atlán, y fue el alfe de ello, pues ellos estaban interesadísimos en saber de qué manera se podían cultivar plantas y alimentos en la Luna. Y el profesor Xie fue el director científico de la única persona que ha conseguido cultivar una planta de luna. Una planta de algodón, que vivió en muy pocas semanas, pero ha sido la única persona que consuelve porque se merece un hecho destacable. Bien, la Luna no se formó, en cuanto a su origen, en cuanto a su génesis, no se formó de manera colectánea a lo que es el Sistema Solar. Sabemos que el Sistema Solar se formó a partir de esa nebulosa solar primitiva, donde prácticamente toda la masa se concentraba en el Sol, quedó, pues, quedó ese disco, ese disco acreccional de polvo y de gas, que poco a poco fue acreccionando material, organizando la arquitectura de objetos cada vez de mayor y de mayor. Asteroides, lunas, planetas en algos, planetas, etc. Pues bien, la Luna se formó después, no se formó de manera colectánea el Sistema Solar, sino que fue todos los modelos, al menos lo que significa, un gigantesco impacto contra la prototierra, contra la Tierra primitiva, unos pocos millones de años posteriores a la estructuración de nuestro planeta, ya incluso con esa diferenciación por densidad. Sabemos que los planetas, al menos los de tipo terrestre, pues siguen los modelos máximos, que son la creación de planetas imágenes, en los cuales se van conformando, se van uniendo, porque son planetas imágenes, excepto artículas, de los cuales los ejemplares más parecidos son algunos mediábitos indiferenciados que caen a la Tierra, que podemos estudiar, y después existe una diferenciación por densidad, de manera que lo más denso se va hacia el centro, se forman los núcleos, luego se forman las estructuras magnéticas, los mantos, y finalmente las protejas mucho más diferenciadas por procesos geodinámicos más complejos. Pero bien, todos los modelos infartogénicos son estos que tenemos aquí, hay unos cuatro más importantes, que son el de CANIC, del 2012, el de FOSONO, del 2009, el de RUFU, y dos colaboradores en el del 2017, y el de GERES, muy reciente en el año 2022. Todos ellos coinciden en que este es el modelo correcto, en que la Luna es, de alguna manera, parte de nuestro planeta, es decir, que conociendo la Tierra, también conocemos en parte la Luna, y conociendo la Luna, conocemos también en parte cómo era ese pasado de la Tierra. Por eso la Luna es, como he dicho antes, una especie de gigantesco fósil que nos enlaza el pasado y el futuro, porque en la Tierra es muy difícil encontrar rocas, afloramientos, minerales, que no hayan cambiado desde hace 4.500 y 5 millones de años que se formó nuestro planeta. Nuestro planeta está vivo, entre comillas, desde el punto de vista geógico, y en energía, tiene una geodinámica activa, tiene tectónica de placas, tiene volcanes, tiene terremotos, tiene una geodinámica externa, de opción, transportes, alimentación, y es muy difícil encontrar materiales que conserven cómo eran esas características químicas y mineralógicas de los planetes imágenes, de los primeros materiales que formaron nuestro planeta. Pero la Luna quedó ahí, después del impacto, y la Luna no tiene actividad geógica, no tiene una actividad geodinámica importante, por eso está tan caracterizada, porque no ha tenido capacidad de remodelar su superficie. Y por eso la Luna conservamos a las escuelas químicas y mineralógicas de nuestros inicios. Por eso si queremos entender cómo fueron los inicios de la Tierra y cómo fueron esos materiales a partir de los cuales evolucionó nuestro planeta, y también evolucionamos nosotros a partir de la organización de esa materia primitiva, tenemos que acudir muchas veces a los meteoritos, o a la Luna, que está ahí y que es ese gigantesco posible. Esta última hipótesis, por mencionar sólo la última, lo que nos dice es que el proceso de formación de la Luna todo se pudo ser rapidísimo. Por eso en este trabajo habla de que pudieron ser incluso sólo horas o días las que permitieron la auto-organización de nuestros satélites, por menos de manera general. Bien, este sería un esquema de un modelo que puede ser la Luna. La Luna también nos sirve para hacer tarjetología comparada, también tiene el núcleo, manto y corteza, pero a diferencia de la Tierra, la Luna es un cuerpo o un objeto monoplaca. Es decir, que a pesar de que en la Luna se producen meteoritos, los que se llaman los MUNPEX o los MUNAMOTOS, podría ser la tradición al español, al castellano, en la Luna se producirían por esas diferencias térmicas, esas contracciones o incluso por los choques de los meteoritos contra la superficie que generarían los sismos, los terremotos que detectamos en la Luna. Pero en la Luna no hay una movilidad cortical como la Tierra. Otros aspectos interesantes, no puedo hablar de todo de la Luna, pero algunos aspectos interesantes como el espesor cortical, sabemos cómo es el espesor cortical, en la Tierra sabemos también que hay una corteza oceánica mucho más desgrada y más densa, y una corteza occidental menos densa y más gruesa. También tenemos aquí datos sobre, con el RAE, con el RAE, con el RAE, con el RAE, con el RAE y el COPE y el LABORATORY, donde tenemos datos sobre el espesor cortical, pues desde un poco de metros, incluso hay zonas donde flora el manto, el manto lunar, a las otras zonas donde tenemos unos espesores mucho mayores. Están marcados también las zonas con los afornamientos ricos en olivín, porque, como saben, es un mineral importante, es un mesosilicato, básicamente es una mezcla de los minerales, que son la foxtelita, que es el silicato de magnesio, y la fañalita, que es el silicato de hígado. En Canarias hay muchísimos vivos, ese mineral típico de color verde. Otro rato interesante es este descubrimiento que ocurrió en el año 2019, que se publicó en geofísica en el Museo de la Edad, donde se vio que en la gigantesca cuenta de impacto que se encuentra en el polo sublunar, la cuenta de Ken, pues detectaron una enorme anomalía, una anomalía que nos habla de la existencia por debajo de la corteza lunar de una gigantesca masa metálica. Esto todavía no se sabe lo que puede ser, pero los autores propusieron dos hipótesis. Una, que podría ser un fragmento enorme del impacto que generó esta cuenca, que ha quedado y ha penetrado por debajo de la corteza, que se detecta esa anomalía radiométrica y magnética. Y otra posibilidad es que la luna tuviera una cierta diferenciación mantérica y en ese proceso de invisibilidad entre los silicatos y los metales dentro del manto, quedaron burbujas metálicas que no solamente podrían encontrarse en el polo sub, sino también en otras zonas. Es decir, que habría una heterogeneidad, una diferencia petológica y geoquímica del manto, zonas silicatadas y zonas metálicas. Otro aspecto reciente, que desde ahí no está siendo el último, tampoco voy a ser muy aburrido con las características tecnológicas, esto se ha publicado ahora, el 5 de julio del 2023, y es que por primera vez se ha detectado un batallito granítico en la luna. Es decir, se ha detectado como los granitos que tenemos similares a los que tenemos aquí en la sierra, en la sierra de alrededor de ahora. Es decir, que esto es algo importantísimo. No solamente tenemos materiales lunares o rocas de tipo ANT, como veremos, sino que tenemos granitos. Y esto lo han detectado también por la energía térmica que se ha establecido que existe a partir de los análisis en esta zona. En cuanto a la luna. Yo creo que son tres aspectos interesantes, el tema de las diferencias corticales del exceso cortical de la luna, el tema de la anomalía que aparece en el polo sur, y el tema del descubrimiento reciente de un plutón granito. Es decir, que también podemos establecer análogos, incluso desde aquí, desde Madrid, análogos para la luna, estudiando esos granitos que tenemos aquí. Bien, la dicotomía planetaria es algo bastante frecuente. Marte también tiene una dicotomía planetaria. En el momento de hablar de Marte, Marte tiene un hemisferio norte mucho más liso, más rejuvenecido, un hemisferio sur mucho más fogoso. En la Tierra también tenemos esa corteza oceánica y esa corteza continental. En la Luna, pues tenemos lo que es la gara más cercana y la gara más lejana. Vemos que también existen diferencias. Pero hay un proceso que es fundamental y que se puede ver a simple vista, es que la Luna está totalmente caracterizada. La Luna es un objeto que está totalmente caracterizada y eso lo que nos indica es que es muy antiguo y que no tiene energía para remodelar su superficie. En las lunas heladas, por ejemplo, de Júpiter o de Saturno, vemos superficie en muchos matizas, o en Plutón, o vemos montañas, o vemos volcanes, incluso en Venus se ha detectado un organismo antiguo. Sin embargo, en la Luna no lo vemos. Y es por eso, porque es tan antigua y se conserva esos materiales, obviamente con una meteorización espacial, que también conoce las formaciones de las rocas de los minerales, pero podemos estudiar todos esos aspectos antiguos. Una de las cosas que se ha visto también en la zona marijana de la Luna es que tampoco es exactamente el espesor de la corteza como el espesor que tenemos aquí. Probablemente por los procesos de caracterización, que son mucho mayores en estas mareas, en estas grandes cuencas impactogénicas, que son cuencas rellenas de la salud. Bien, otro de los aspectos importantes en la Luna, como en todos los cuerpos planetarios, los procesos astrogeológicos más y mejor identificados son la caracterización y el volumanismo. Tenemos esto que pueden ver ustedes aquí, que tampoco voy a leer. Es que es cuando se produjeron las grandes cuencas, al principio, después de la transformación de la corteza lunar, tenemos grandes flujos de lava, sobre todo basáltica. Las rocas también evolucionan. Y al tener basaltos, sabemos que son rocas poco evolucionadas. El grado de evolución petrológico y geoquímico de las rocas también nos va indicando, de alguna manera, la actividad energética y geodinámica del manto para generar rocas de otro tipo, de tipo andesítico, de tipo acítico, de tipo biolítico, de tipo caquítico, pero en la Luna las tenemos muy antiguas. Y finalmente la actividad orgánica disminuyó con el tiempo y se asume de exceso hace unos 0.30 años, hace unos 1.350 años. Las estructuras rocanicas que se han generado, pues son los frentes de los flujos de lava, los rígles y moscos, como estos que vemos aquí. Tenemos estructuras muy parecidas, por ejemplo, en el Parque Nacional de Timonfaya, en Lanzarote. Tenemos la de los oscure a los oscuros, la raza de lava, depósitos biogásicos, domos, como estos que vemos aquí, domos de lava, que son además equivalentes a los llamados volcanes en escudo, como en la zona de Famara, en Lanzarote, donde tenemos volcanes en escudo, se llaman así, porque tienen la forma de escudo de un terreno, no tienen demasiada altura, y son unos perfiles, unas topografías bastante suaves. Bien, en cuanto a las rocas, se me ha olvidado decir que los principales minerales que tenemos van a ser sobre todo los olivinos, biroxenos, plagioclasas, silicateos básicamente. En cuanto a los basaltos lunares, aquí tenemos dos tipos de basaltos, uno que son los correspondientes a las rocas que trajeron de la visión de Zapón, que trajeron más de 380 kilos de rocas lunares, y otro tipo de rocas lunares que tenemos son las lunaitas. Las lunaitas son meteoritos lunares, es decir, gigantescos impactos, objetos que han sojado contra la luna, también contra Marte, y tenemos meteoritos lunares y meteoritos marcianos. Es decir, que el conocimiento que tenemos de la luna, en cuanto a su roca, no solamente procede del material traído por la visión de Zapón, sino también de esos meteoritos que han llegado a la Tierra. Y que no se descubrieron hasta después de conocer la composición del regalo de Zapón. Porque antes se pensaban que eran meteoritos de tipo acondrito, meteoritos diferenciados, que se habían formado en grandes ángeles. Pues el resultado, en objetos pequeños, los meteoritos, la presión y la temperatura no genera esa diferenciación interna. En el objeto de gran tamaño, esa presión y temperatura ya genera la fusión de esos cóndulos, de esos materiales primitivos, y se forman los acondritos. Pero cuando se conoció a la perfección, la mineralogía geotímica de las rocas lunares, se pudo meter muchos meteoritos acondríticos asignados a objetos asteroidales de gran tamaño, realmente eran meteoritos lunares. En esa es su característica, los basaltos son de naturaleza vesicular, tienen alto contenido en hierro y en magnesio, tienen también contenido micodal en litania, están empobrecidos en elementos alcalinos, con respecto a los basaltos terrestres, tienen bajo contenido en sílice, y tienen una mineralogía asignada a los terrestres, aunque químicamente no tienen agua. Tienen agua, pero en muy poquita proporción. Ahora lo veremos en el mapa. Y bueno, en cuanto a la edad, son mucho más antiguos. Aquí tenemos algunas imágenes, al microscopio petrográfico, de estos basaltos brunares, como el vino, en plagioclasas, como saben las plagioclasas, que son un tipo de ferrespatos, son ferrespatos sódicos, los ferrespatos potásicos, y también cálcicos, está la albita, la albita, el inferior potásico, y los biocélanos, que son un tipo de silicatos también, que son inoxiclados. Las plagioclasas, un tercos silicatos, y el olivinus, un desoxiclado. Y bueno, aquí tenemos esa imagen, donde tenemos las típicas marcas polisintéticas de las plagioclasas, con los olivinus y los plagiocélanos. Nosotros desde la geología planetaria, estudiando cómo se disponen estos minerales, cómo crecen, y cómo se estructuran unos con respecto a otros, podemos reconstruir la historia de formación de las rocas. Podemos saber qué es lo que se ha formado primero, y qué es lo que se ha formado después. Y al mismo tiempo, como los minerales, cada uno de ellos se corresponde, en cuanto a su formación, en unas condiciones termodinámicas concretas, también podemos establecer cómo ha sido la variación de la positiva temperatura a la ciudad de Sol. Estas eran las anteriores señales de la roca, que los varían sobre todo, que los varían los árticos, pero en las tierras altas, en la zona más clara de la luna, tenemos otro tipo de rocas, que son las denominadas ANT, lo que es el tipo ANT, la morita y el tructorita, que en este triángulo, entre las reclasas, y los senos y el vino, pues sabemos que, con el número uno, son las anortesitas, es decir, podemos establecer una clasificación perfecta de cómo son los materiales que tenemos aquí. Bueno, no podía ser menos, tenía que citar el discurso de la profesora Rosario Lunar, yo creo que fue un discurso pionero, en ese sentido, y que abierto, yo creo que abierto a suerte también a que yo pueda presentar este tipo de discurso aquí. lo que presentó en el 2006, creo que es correcto, si no, por favor, corríganme, y bueno, pues el discurso, como ha dicho el doctor Basillé, es, creciendo hacia el espacio próximo a la Tierra, de la mineralogía, de recursos terrestres, a la exploración planetaria. Es un discurso muy bancarista, muy pionero, y, pues, se han abordado algunos de los aspectos más importantes que voy a comentar aquí. Algunas imágenes de miembros de NASA, con las rocas que han traído, las misiones Apolo, aquí tenemos el aspecto de la humanidad, tenemos brechas de impacto, agluminados, esférulas con vidrios impactogénicos, porque esos grandes impactos lo que hacen es que vitrifican la síndice de los silicatos y generan vidrios silicatados, brechas feldespáticas, fiosuelos, resaltos, etc. Es decir, que son rocas muy parecidas a las rocas que podemos encontrar, por ejemplo, en Canarias, ¿no? Bien, ya vamos entrando, conociendo el origen y conociendo la composición de la luna, pues, también, esto nos ayuda a comprender cómo van a ser los recursos. Es decir, los recursos de la luna, en el futuro, van a ser muy importantes para abastecer a la Tierra en determinadas sustancias. Pero yo creo que esto va a ir paso a paso. Y, al principio, los recursos lunares van a ser utilizados, sobre todo, como recursos in sí para apoyar el establecimiento de todas las pequeñas, misiones semipermanentes y permanentes. Es decir, igual que cuando vamos a Canarias, sabemos que los caminos los hacen con una época de líquido, con todos los saltos, las trapias, las casas, pues, en la luna, van a hacer todas las infraestructuras, los caminos, las carreteras, los estudios antes de dirección, las pistas de despedir y de aterrizaje. nos vamos a tener que enviar el material de la Tierra porque, además, el material de la Tierra al espacio, mexicano, cuesta alrededor de un millón de euros, un kilogramo de material al espacio, de lo que sea, desde comida, infraestructura, y por eso es importantísimo lo que llaman el IRU, el IRU, que es el acónimo de la utilización de los recursos en sí. Cualquier cosa que nosotros podamos utilizar para las infraestructuras o para lo que sea que se encuentre en nuestro satélite, va a ser importantísimo para la habitabilidad y para esa futura evolución de ese tiempo. Bien, aquí tenemos que, obviamente, desde la geología es importante que conozcamos cuál es la composición del suelo del campo. Y, bueno, creemos que lo que tenemos es oxígeno, silicio, hierro, cárcel, aluminio, magnesio y otros elementos. Aquí en este gráfico está en comparada la composición en cuanto a las presentaciones de la tierra, de las dudas, las tierras bajas, que son las tierras más altas, 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 y el Highlands, que es en azul, que serían las tierras elevadas de tipo ANT. Aquí tenemos algunas imágenes de un astronauta que además fue un geólogo, hasta el momento el único científico que ha estado en la Luna ha sido Harrison Smith, un geólogo, y bueno, él hizo un montón de estudios y descubrimientos. Después tuvo un curso muy importante en la Universidad de Wisconsin sobre el recurso del espacio del tema de la Tierra. Aquí lo vemos con el marquillo del geólogo que lo decían de la Tierra. Y bueno, una de las cosas interesantes que descubrió y además el diálogo de descubrimiento está en la red, porque NASA lo tiene todo perfectamente catalogado, es que descubrió los llamados suelos anaranjados en la Luna. Estos suelos anaranjados en la Luna. además él se sorprende, bueno, si esto es taranja, puede ser. Luego, cuando lo estudiaban en el laboratorio, lo que vieron es que estos suelos anaranjados son suelos ricos en ese vidrio infartogénico, pero además ricos en un mineral llamado Inmedita, que es un óxido de hierro y titanio, que es lo que da esa entonda y esa coloración naranja al suelo. Y precisamente esas zonas, esas anomalías geoquímicas de Inmedita, son las que ahora sabemos que están relacionadas no solamente con la posible extracción de hierro y de titanio, sino que muchos otros elementos que aparecen también de manera gregaria asociados a la Luna. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa de la zona Clementina, los mapas del hierro, en este caso, y vemos dónde está la zona de máxima concentración de hierro, que como pueden ver ustedes, son las zonas de los maria tonales, la zona donde se encuentran los basaltos, en las zonas de tierras altas, donde está, vemos aquí, no tenemos hierro o tenemos hierro en una proporción. Curiosamente, aquí tenemos la unidad es en un porcentaje en peso. Y en cuanto a titanio, pues tenemos una distribución también muy similar. La distribución de titanio en nuestro satélite, también sigue, más o menos, la distribución del hierro en esta zona del maria. De alguna forma, ya existe una cartografía mineral bastante detallada en nuestro satélite. Pero ya digo que la extracción de materia va a ser, sobre todo, no tanto para proveer al futuro de la sostenibilidad de la tierra, probablemente dentro de varios cientos de años que se podrá conseguir, sino más para el abastecimiento de esas pequeñas misiones en el mundo. Aquí tenemos lo que comentaba el profesor del doctor Basillet respecto con el helio 3 y el titanio. Bueno, el helio 3 lo que ocurre es que el viento solar emite hidrógeno o el hierio y ese helio a mantener atmósfera queda depositado y queda preservado en el reglamento lunar incluso varios metros. Por eso puede ser un recurso energético. Y una de las cosas que se ha visto es que las máximas concentraciones de helio también coinciden con las máximas concentraciones de hidráneo y de hielo. Lo que significa que los mares rurales son las zonas donde ese regolito va a tener una mayor concentración de estos helios. Obviamente el agua va a ser un recurso igual que aquí en la tierra el agua va a ser un recurso importantísimo y aquí tenemos esto que he escrito aquí que la abundancia en el agua superficial puede variar hasta 200 partes por millón en un día pero también tenemos cartografiadas las zonas donde existe agua en los sistemas estratégicos. El agua en la luna es de tres tipos fundamentales. Tenemos un agua formacional un agua muy primitiva que ha quedado atrapada en las rocas antiguas de miles de millones de años son pequeñas partes por millón y partes por trillón pero aparece agua atrapada incluso en forma de hielo en nanopartículas dentro de los basatos sobre todo. Tenemos un segundo tipo de agua que es el agua que han dejado los cometas es un agua halóctona no es un agua lunar los cometas al pasar alrededor de la luna parte de ese hielo queda depositado en algunas zonas que son los cráteres y es un hielo que también se puede aprovechar y que está recorrofiado y finalmente hay un tercer tipo de agua lunar y es un descubrimiento reciente de hace apenas diez años y cada vez sabemos más acerca de este tema porque se ha comprobado experimentalmente y es que el viento solar que es un viento fundamentalmente de hidrógeno y de hielo el choque del viento solar del hidrógeno de este viento procedente del sol con el oxígeno existente en los silicatos y en los óxidos de la luna del suelo está generando actualmente partículas nanoparticular de agua es decir existe un proceso de formación de agua actualmente en nuestro cerebro por lo tanto esos son los tipos de agua que nosotros conocemos bueno este es el traigo el tuit del año 2019 de de Jim Reidenstine cuando ya hablaba de la importancia de Artemisa y bueno este fue por así decirlo el lanzamiento de la misión Artemisa en la red que lo que pretende Artemisa como saben ustedes era la hermana de Apolo y por lo tanto lo que pretende es volver a la luna y además tener una mujer yo espero que sea una geóloga además poner una geóloga en la luna y bueno dentro de los acuerdos Artemisa que han ido evolucionando poco a poco ya son 25 países los que forman parte de Artemisa países con unas diferencias culturales que hemos visto en Marte de donde ha llegado a hacer plenas poco tiempo misiones de Mirados Álava de China o de Estados Unidos y esto yo creo que es una confirmación tecnocultural de que el espacio pretende ser cosa de todos y que ahora mismo todos estos países con todas sus diferencias sociales y culturales pues están agriéndose al espacio en toda su dimensión bien he traído este esquema que yo creo que es muy muy claro donde se ven las fases las fases del programa Artemisa ha sufrido un pequeño retraso porque Artemisa obviamente está expuesto también pues algo que ocurre con las guerras con las pandemias y no solamente una cuestión científica y tecnológica sino que dentro de eso de la investigación de la exploración pues obviamente se ve influido por lo que ocurre en nuestro ordenador el 29 de agosto de 2022 estará previsto Artemisa 1 el acuerdo de prueba en el 2024 pero para que vean ustedes que es algo que va bastante rápido en el 2024 tenemos actualizados con la primera tripulación a la mitad lunar sin actualización para finales del 24 o probablemente más tarde el lanzamiento de todos los primeros elementos del gateway lunar que es una especie de estación que va a estar orbitando alrededor de la luna la estación no será utilizada para las misiones Artemisa 2.3 y ya para el 2025 es decir, que después de nada después de un poco de años pues tenemos la misión Artemisa 3 con actualización humana en la luna y en lugar de exploración será probablemente el polvo sur este es el esquema aproximado de la misión esto sería lo que es el gateway lunar que sería esa estación que estaría orbitando una de las cosas que yo creo que destacan es que al igual que para trabajar en el espacio como comentaba al principio se requiere una colaboración interdisciplinar también es imprescindible hay una colaboración interdisciplinar o sea, yo creo que el espacio también de alguna manera debería servir si es posible de verdad, Rafael también una especie de crisol cultural que ayudara a ver la Tierra pues como esa imagen que hemos visto al principio de la charla que es una imagen original y tenemos la NASA la JAXA Japón tenemos Canadá incluso los Cosmos que estaban involucrados en Rusia y yo creo que esta idea sería muy bonita y muy interesante realmente la exploración fuera cosa de toda la humanidad en su conjunto el lanzamiento se retrasó unos meses salió el lanzamiento de Artemisa 1 el 16 de noviembre del 2022 no sé si funcionó he traído un video un corto sin el pants drive todos esos la usar intercambia está 6 5 por 2 1 E y 88 ¡Como Dios, Amor, 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 Amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este avión tan fabulosas y maravillosas como estas que vemos aquí. Entre ellas son una de ellas pero hay algunas imágenes en internet tan auténticamente espectaculares. Esta otra que tenemos aquí. Por ejemplo, esta vista que es el tránsitoumpir a la Osta donde vemos cómo esta Tierra pasa por dentro de la Luna. Bueno, tenemos también una articulación, aparte de estas imágenes tenemos ya definida la articulación para Artevis 2, para Artevis A2, tenemos astronautas de la NASA y también un astronauta que aquí es, tenemos a Christina Koch, Victor Brogher, Jim Westman y Jeremy Hansen. Entonces, bueno, ellos no van a aterrizar en el mundo todavía, pero sí van a estar orbitando alrededor de nuestros satélites. Y van a ser, por así decirlo, los precedentes de la futura misión lunar del año 2025 o un poquito de eso. Bien, ya dentro de la misión Artevis A2, esto aunque no es un proyecto típicamente y oficialmente de la Agencia Espacial Europea, sí es, de alguna manera, un concepto. El concepto que se pretende analizar, ¿no? Y como vemos aquí, pues tenemos unas sensaciones, unos módulos que se están recubriendo de rebolito, que son importantes sobre todo para el tema de la radiación. Se ha visto que se necesitan varios metros de polvo rebolítico para cubrir, y también por los pequeños impactos meteoritos, para proteger los módulos de la radiación fundamentalmente y por eso es fundamental comprender las características geológicas, mineralógicas, que exige eunícitas que están recubriendo. Esta es la zona del polo sur de la Luna, donde se han descubierto zonas donde existe agua, agua en forma de hielo, que serían unas zonas muy interesantes. Concretamente la zona del Shackleton, es uno de los lugares donde se ha propuesto que se podría establecer esa primera base, aunque hay otras alternativas. Esta es una visión del polo sur, con la zona totalmente caracterizada. Esta zona es interesante porque las condiciones de iluminación son muy altas, pero prácticamente no va a haber que aportar energía para que una visión pueda permanecer aquí. Tenemos una iluminación, pues prácticamente del 800% durante todo el año, es decir, no hace falta iluminar la zona. Para que vean ustedes las dimensiones del cráter Shackleton por frente al Gran Cañón, pues aquí tenemos las dimensiones de 1.3 kilómetros, 4.2 kilómetros, es un enorme cráter de impacto meteorítico. Esta sería la cartografía simple de lo que es el cráter, aquí tenemos la zona de mayor iluminación, del 70%, y a zonas donde se espera que se establezca en este lugar la próxima misión semipermanida. O sea, Artemisa va a estar localizada en estos lugares. Esta retraía también bastante reciente, muy visual, porque dentro de lo que es el concepto de la misión Artemisa, también va a haber una serie de rovers, de coches exploradores, en este caso es como, aquí en de Golf, y este rover, los vipers, nos van a permitir hacer análisis, van a hacer también perforaciones, y van a obtener información sobre las distintas zonas que van a explorar. Estas son pruebas en los laboratorios, en el JPL, y bueno, estos son los modelos donde vemos cómo van a estar funcionando dentro de los niveles. Bien, ya entrando a lo que también nosotros hemos hecho desde España, porque desde España hemos hecho una serie de actividades interesantes en relación con la Luna, no solo con Márquez, sino también con la Luna. Este es un proyecto fin de ingeniería que yo tuve la oportunidad de ir co-dirigir junto con el profesor Pedro Miguel Arroy, en la Escuela de Minas, en el año 2005. A la estudiante a José Luis Fernández de México, como director, pues fue un orgullo que este tema se incorporara al tema de la Escuela de Minas, y bueno, el trabajo que hizo José Luis Magnífico, porque ya en el año 2005 proponía el establecimiento de la base en una zona del borde de cráter, que hizo este levantamiento tomográfico en la zona del Toro Sur, es decir, que fue un trabajo bastante pionero, concordante con lo que estamos viendo ahora. La zona del cráter Sackleton, donde se va a establecer la base, probablemente sea en el borde de un rato. Él proponía varios módulos para la explotación de recursos, e incluso sugería otro tipo de minería lunar, concordante o en relación con lo que ellos estaban haciendo en la Escuela de Minas. Y esto lo traigo para que se vea que desde España nosotros estamos haciendo también cosas interesantes a menor escala, de menor medida, pero que coinciden con lo que se está haciendo. Este es un trabajo que se acaba de publicar en el Progreso Europeo de Astrobiología, de ANA, que se ha celebrado hace apenas unas semanas en la Universidad Carlos de Madrid. Nosotros hemos sido parte del Comité Científico y organizador. Y este es el trabajo hecho por una doctora anda mía, que se nos encuentra ahora mismo en Valencia, que es Yasmina. Y aquí lo que tenemos es, ha hecho un diseño que que yo creo que refleja perfectamente cómo el espacio se está abriendo toda la disciplina. Se está abriendo también, no solamente la agricultura lunar y el tipo de plantas y alimentos, sino que ha hecho esta estructura de una estructura base lunar. Y además lo que ha hecho ha sido consultar con 28 astronautas. Y va a tener unos inputs, va a tener unos informes muy interesantes porque los astronautas tienen una formación diversa. O sea, hay médicos, o sea, hay ingenieros, hay expertos en materiales. Entonces, cada uno tiene su propia idea y su propio concepto de cómo debería ser una base lunar. Entonces, Yasmina ha podido integrar la información de todos estos astronautas y incorporará su tesis doctoral, que yo espero que se vea el próximo año. Es decir, que también nosotros proponemos una posible base lunar, como sería el diseño de esa base lunar. Este es un trabajo que hicimos en el año 2010, en Canarias, con colegas y también con la profesora Lanzán. Y era el estudio de la utilización del suelo de Canarias como simulante revolucionario. Es decir, si de alguna manera trabajar con muestras de la luz, trabajar con temperitos lunares, la parte de que son muy escasas, trabajar con una muestras en un carro, es prácticamente imposible. Y por eso lo que intentamos hacer es fabricar simulantes, fabricar materiales que sean lo más parecido para los lunares y podamos establecer cuáles son sus propiedades geotecánicas, cuáles son sus propiedades geotécnicas en general, sus propiedades geotímicas, etc. Y bueno, pues este fue el primer estudio que se publicó en Organic Pro Mechanics de España, pues hace 13 años, donde comparamos materiales desde hierro, de Fuerteventura, de Gran Granaria, de Lanzanote y de Tenerife. Y extrajimos ese material y estudiamos cuál podría ser su composición y su viabilidad con utilización de simulante revolucionario. Pero, más recientemente, hemos también dirigido un trabajo a otro estudiante de Máster a Fernando Berquilla, aquí dentro del Instituto de Ciencias, y por primera vez hemos conseguido fabricar simulantes lunares. Ahora mismo no hay más de 10 simulantes lunares en todo el mundo, estandarizados y caracterizados, y hemos hecho un simulante lunares a partir de muestras orgánicas basáticas de la zona del Tau, en Lanzanote, y con dos fracciones, una menor de 65 micras y otras entre 65 y 525, coincidiendo aproximadamente con los tamaños del pueblo luna. Y bueno, pues ha sido un trabajo muy interesante, que además se publicó en Nature Scientific Reports muy recientemente, lo cual fue muy bueno sobre todo para Fernando, que su propio trabajo de Máster ya fuera publicado en esta revista. Y bueno, pues el EZAS1, lo hemos llamado el UNO, porque pensamos hacer más tipos de simulantes, dependiendo de la zona de la luna con la que queramos trabajar, podemos copar el material, extraer o añadir aquellos elementos necesarios para fabricar el simulante a la medida del sitio donde lo ya hemos hablado. Otro trabajo interesante que hemos hecho con la luna ha sido este, el experimento de Lanzanote a Santos, donde hemos conseguido por primera vez, el año pasado, enviar un pico satélite, un cohete de Elon Musk, en enero del año pasado, ha estado habitando ya alrededor de la tierra, va a estar habitando durante tres años, y lo que nos va a permitir es un proyecto hecho con la Escuela de Ingenieros de Caminos, aquí tenemos algunos representantes de la escuela, donde, pues vamos a ver cómo se comporta ese material en condiciones de espacio, y va a ser muy interesante saber cómo se fractura, cómo se altera, si se forma un pátina de alteración como consecuencia de la radiación, porque un material muy parecido a este va a ser el que van a utilizar en la misión Artemisa para construir esos pistas de 6X, estuvió desde Cabo Peñaveral, el 13 de enero del domingo. Y bueno, ya, finalmente para terminar, pues nosotros aquí en España tenemos un fantástico laboratorio natural, un fantástico análogo para trabajar en relación con la luna y con parte, tenemos muchos análogos en España, porque tienen una raja diversidad, y tenemos análogos interesantísimo, pero aquí tenemos un análogo fabuloso, esta es una imagen del Parque Nacional de Quimanzaya, del Terminador, y hay un programa que se llama el programa PANGEA, que es el acrónimo del Planetario Análogo Llego 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 de manera que esta zona no solamente nos sirve como laboratorio para la realización de experimentos, la validación de modelos científicos, probar espectrónicos portátiles, obtener estándares que luego podamos utilizar en las misiones espaciales, sino que también es una zona que se está utilizando ya desde hace 6 años para la instrucción de sistemas. Ya han pasado más de 10 astronautas por esta zona, y uno de los aspectos más interesantes de Lanzarote, es que, aparte de todas las similitudes composicionales, cuenta con unos tubos de lava espectaculares, como el tubo del portal de la corona, y otros tubos de lava importantísimos. ¿Qué es muy importante en Lanzarote? Pues que no tenemos desertación, es muy parecido a las zonas de la Luna o de Marte, es decir, otros tubos de lava como el de Hawái, como el de Perife, la Cueva del Viento, en otras zonas son tubos que están mucho más colonizados, también más desertación, pero en Lanzarote tenemos todo mucho más geológico, mucho más abierto. En la Luna se han descubierto posibles cuevas lunares, como todas están que vemos aquí. Estos son skylights sobre cuevas de la Luna. Y bueno, la existencia de cuevas lunares es también muy importante. Se ha evaluado incluso la posibilidad de que los hábitats de las futuras misiones puedan ser hábitats mixtos, es decir, que no tengamos que llevar sólo los módulos artificiales, sino que podamos desplegar un módulo y podamos aprovechar la entrada de un tubo de lava para trabajar dentro del tubo de lava ya como una zona con una mitad natural, combinándolo con el artificial. Bien, esto es una alineación de jameos podríamos hablar, jameos lunares, ya estamos intentando ver si el término jameo lo podemos utilizar a nivel planetario. Y esto sería el Lanzarote con el tubo de la Luna que se extiende en jameos del agua, sigue con el túnel de la Atlántida, con el de la Luna que está dirigido por la doctora Ramírez, que está aquí entre el público. Es un proyecto interesantísimo y recientemente se publicó también, es un trabajo nuestro, una contribución que presentamos en el Congreso de Cuevas Planetarias, donde estuvieron participando los grandes expertos como Francesco Sauro, como PNL de Boston y los grandes expertos a nivel mundial. Este es un ejemplo de lo que sería el funcionamiento. Esto es en la zona de la Cueva de los Verdes, en el IGEO tenemos dos laboratorios subterráneos, uno en la zona de la Cueva de los Verdes y otro justo por debajo, es un laboratorio subterráneo en el Parque Nacional de Timanfalla. Y aquí tenemos cómo sería la comunicación de los resultados de una actividad científica. Esta es la astronauta Cristoforetti, que se encuentra aquí en la Cueva de los Verdes, y en la otra zona, donde se encuentra el laboratorio subterráneo en Timanfalla, estaría la astronauta Macías Maule. Aquí tendría el Sanamide, aquí también el Abili, haciendo distintos tipos de estudios y comunicaciones. Una analogía realmente de trabajo de cómo podría ser en el futuro en la Luna. Bien, este es el trabajo que hemos hecho últimamente. El Anzalote se está transformando en la Luna en Marte. Aquí tenemos al Marcelo del Duque, que fue uno de los alumnos, entre comillas, en la primera edición del curso de astronautas. Y estas fotografías son de hace apenas un mes, que hicimos en la última sesión del curso de panjea en Anzalote, con astronautas de la ESA, de la NASA o de la JAXA. Es decir, tuvimos ya astronautas de tres agencias espaciales que pudimos formar en España, completamente en Anzalote. En Artemisa se prepara para ir mucho más lejos. El objetivo de Artemisa no es solamente la Luna, sino que Artemisa pretende ir mucho más lejos, pretende ir a Marte. Y por eso la Luna es ese puente que comentaba del pasado al futuro. No solamente conocemos lo que son esos orígenes, sino que también nos va a permitir la Luna hacer experimentos, hacer experimentos astronómicos, hacer incluso experimentos cosas en relación con objetos cercanos a la Tierra, para poder evaluar la peligrosidad de estos objetos del universo satélite. Y el objetivo, como digo yo, es para mucho más allá. Y bueno, antes de terminar, sí me gustaría darles gracias a todos los colegas, a todos los compañeros, muchos de ellos están aquí. Gracias a ellos y sin ellos, pues no habría sido posible llegar hasta aquí. Y gracias sobre todo también a mi familia por su comprensión, por su cariño, porque sin ellos, no habría sido posible. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.